Ya llegué, publicándote la dosis Estoy aquí, ya no me conoces Mira, ya llegué, ya estoy aquí Como siempre, dándote ahí Donde a ti te gusta, y yo sé bien que te provoca Pide lo que quieras que llego Roberto Pide por esa boca, mira que ya estoy aquí Ya llegué, duplicándote la dosis Duplicándote la dosis Estoy aquí, ya no me conoces Escucha mi metamorfosis Ya llegué, duplicándote la dosis Alegría musical Estoy aquí, ya no me conoces Ay mamita, dime que tú quieres Gracias por ver el video